Para mí celebrar en paz es celebrar en convivencia, es celebrar con límites, con responsabilidades, con tolerancia en la familia, con los amigos, celebrar siempre pensando en el día después, que la vida continúa, que la vida no se quede en una sola celebración, sino que hay que celebrar muchas, muchas veces más y poder compartir esa alegría con los seres queridos, siempre siendo responsable de lo que implica eso, justamente una celebración con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad.